Cuanta más comida, mejor, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si la comida es desagradable y tiene 100 capas? Veamos qué harán nuestros personajes de hoy. ¡Bienvenidos! Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti, yo tengo una porción más grande. ¡Miren mi torre! ¡Llega hasta el cielo! Pero primero come el que menos suerte tiene. ¡Basta! Dejen de reírse, no es gracioso. Voy a comer primero y estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. Miren cómo se extiende el queso hermoso. ¡Oye, cuidado! ¡Mira dónde tiras la basura! ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. ¡Ya basta! ¡Oye, ya me harté de ti! Deja de tirarme los pedazos a la cara. ¡Toma esto! ¡Son tan graciosos! Bueno, como sea, me toca a mí. Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza. ¡Oh, tengo una idea! Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla. Y no me ensuciaré las manos. ¡Eso se ve delicioso! Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela. ¡Vaya, eso es genial! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a mi cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra. ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? ¡Se las robaron frente a mis narices! ¡Ladronzuelas! ¡No nos grites! ¡Tenemos mucha hambre! Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza. He estado esperando esto tanto tiempo. ¡Esto está delicioso! ¡No puedo parar! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¿Qué tal caída? ¡Sí! Pero la torre no es simple. Es muy sabrosa. Y queda un poco de salchicha por aquí. ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera. Pero mira la porción que tiene Diana. Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja. Es un paquete gigante de tic-tac. Pero Lily es la primera en comer. Ya lo sé. Tiene sabor a Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Delicioso, pero muy poco. Mari, tu turno. ¡Por fin! Siempre estoy lista para comer algo delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? No entiendo. ¡Oh, no! Mari perdió todos sus dulces. Nada de eso. Voy a recogerlos de la mesa. Así es mucho más cómodo y más rápido. Me cansé. Diana, solo quedas tú. ¡Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces! ¡Qué delicioso se ve! Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos. Compartir, claro que no. Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola. Tengo una idea de cómo robarnos una caja. Si la alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará. Mari, pon tu mano en la mesa. Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces. Está bien. Prepárense. Para esta arma de tic-tacs. ¡Oh, no! ¡Tomen esto! Ya basta. Detente, por favor. Sabrán cómo robar mis dulces. Sí, está bien. No nos dispares más caramelos. Aunque... Esto es delicioso. Podemos atraparlos con la boca. Es una idea genial. Tomen esto. Oh, no. Creo que me quedé sin munición. Ya no tengo nada más. Y nosotras estamos satisfechas. Oh, no. Oh, no. ¿De dónde tengo tanto ajo? Estoy de acuerdo. No tuvieron suerte, chicas. Yo solo tengo uno. Pero tú eres la primera en comerlo. ¿Y qué? Voy a ocuparme de él rápidamente. Solo tengo que limpiar las cáscaras. Vaya, genial. Oh, no. No quiero comer esto. Es asqueroso. Debiste ver tu cara arrugada. Creo que esto te puede ayudar. Con esto puedes exprimir el ajo. Y ya no será tan desagradable. Vamos, Lily. Abre la boca. Te voy a ayudar. No, gracias. No lo haré. Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, es horrible. No he probado nada peor en mi vida. Oh, lo siento. Eso apesta. Ahora tenemos que oler esto. Cool. Aquí tengo una goma de mascar que puede salvarte. Gracias. Eso definitivamente ayudará. Delicioso. Como si nunca hubiera comido ese ajo. Bueno, supongo que es mi turno. Y creo que tengo una idea. Será mejor si lo pongo alrededor de mi cuello. Es como un adorno. No, las reglas dicen que tienes que comértelo. Así que buen provecho. Esperaba que les guste mi idea. ¿Qué? Ya sé. No voy a morderlo así nomás. Tengo una mejor idea. Para limpiar el ajo de forma rápida, solo tengo que echarlo en un vaso y agitarlo muy bien. Eso hará que los dientes se pelen. Wow. Uh-la-la. Listo. ¡Vamos! Sí, Lily, estoy de acuerdo. El agua es desagradable. Es como si hubiera comido un paquete de basura. Ahora pesta toda la habitación. Tenemos que taparnos las narices. Tengo un ambientador por aquí. Debería ayudar. ¡Horra! Y nada les ayudará. El olor sigue en mi boca. Oh, no. ¿Y ahora qué hago? Exacto. Voy a echarlo directamente a tu boca. Toma esto. Oh, no. Creo que se acabó el aerosol. Bueno, el olor también se ha ido. Sí, no hay olor. Pero esto sabe horrible. Diana, ahora es tu turno de comer. Chicas, por favor. ¿Cómo voy a comer este montón? Es demasiado. Así son las reglas. Creemos en ti. Espero no vomitar. Como sea, después de todo soy una chica fuerte. Puedo soportar un par de trozos de ajo, ¿verdad? Se lo comí con todo y cáscara. Un poco más. Tengo que terminar esto. ¡Ew! ¡Oh, no! Puedo hacerlo. Oye, cuidado. No nos tires las cáscaras. No me importa. Lo único que me importa es terminar este ajo. ¡Gracias! ¡Oh, no! El olor es terrible. Pero sé que puede ayudarnos. Tenemos que bloquear la fuente de ese hedor. ¡Oh, no! No puedo respirar. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Espero que esté viva. Pero que sí lo está. ¿Se desmayó por el olor? Estoy bien. Estoy viva. ¡Oh, mucho mejor! Da este premio. Bienvenidos al desafío artístico. La fuente de chocolate será de quien la pinte mejor. Vaya, es una idea genial. Totalmente de acuerdo. Si todos están de acuerdo, es hora de empezar. Pero tengan en cuenta que deben dibujar sin manos. Esta regla es obligatoria. Estoy segura de que la victoria está en mi bolsillo. ¿Por qué debería compartir con esas tontas? ¿Quién diría eso? Algo me dice que voy a conseguir la fuente de chocolate. Me cuesta mucho pintar. Claro que no. Será mía. Solo que hasta ahora no me gusta mucho el resultado. Tal vez debería cambiar de táctica. Creo que será mucho más cómodo dibujar con un rotulador. Exacto, rotulador. Yo también quiero uno. Ni siquiera pudo abrirlo. No es gracioso. ¿Qué voy a hacer? Los otros dibujos están geniales. Está bien, si no puedo dibujarlo bien, entonces necesito que ellas lo estropeen. ¿Y esta pluma me ayudará? ¿Qué hiciste? Arruiné el dibujo por tu culpa. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué te ríes? Puedo arruinarte el tuyo también. Oye, ¿qué has hecho? Estoy embarrada. No te rías de mí la próxima vez. No, basta. ¿Y tú por qué estás feliz? Voy a arruinar tu dibujo también. No, por favor. Chicas, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus dibujos. Me salí de esa. Ni siquiera tuve tiempo de arreglarle el dibujo. Vamos, eso es un mal dibujo. Mari, ¿qué es eso? No parece una fuente, una especie de mancha, sino... Samantha, tu dibujo tampoco es bueno. ¿Por qué no lo hiciste bien? Ok. Bueno, es mejor que el de las demás. Así que la fuente es tuya. ¡Sí! Me esforcé más que todas. Así que me la merezco. ¿Crees que te vas a beber el chocolate sola? Te equivocas. Nosotras también lo haremos. Tenemos unos sorbetes especiales aquí. ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? ¡Eres nuestra amiga, así que lo compartiste con nosotras. No es justo. ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez su premio será mucho mejor. Miren qué lindo perrito. ¡Oh, es hermoso! Estaba muy gordito, así que fue al baño. Y su premio será esta linda caca. El mejor que la dibuje, la consigue. ¡Buena suerte! No quiero eso. Solo tengo que dibujar cualquier cosa. Tengo que hacer el peor dibujo de mi vida. ¡Exacto! No hay nada peor que pintar con el pie. ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor asqueroso? ¿Qué es eso? ¿Ha empezado una guerra nuclear? Es él a mi pie. Todos dibujarán algo genial. Y yo solo mancharé el papel con el rotulador. Así no se darán cuenta. Y no tendré que ganar esa caca asquerosa. ¡Oh, no! Perdí mi rotulador. Necesito un reemplazo. Tengo que tener cuidado. Me pregunto qué dibujaron las demás. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme su arte. ¿Qué? ¿Ya está? Estoy lista para mostrar mi dibujo. Chelsea, esperaba más de ti. Vaya, Samantha, eres buena. Tienes un hermoso dibujo. Mari, ¿por qué estás durmiendo? No estoy durmiendo. Aquí está mi dibujo. Oh. Es muy parecida a la de verdad, así que tú ganas el premio. Felicidades, Mari. ¿Qué? Oh, no. Según las reglas, tienes que comerla. ¿Qué tal si tengo suerte y es chocolate? ¿En verdad se le está comiendo? No entienden nada. Es pasta de chocolate y sabe muy bien. ¿Quieren probarla? ¿Qué pasa con ti? ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez lucharán por un gatito. Oh, qué pequeño es. Sí, muy esponjoso. Si lo pintan bien, será todo suyo. Esta vez tienen que dibujar en su cara. Buena suerte. ¡Qué buena idea! ¿Para qué dibujar en el papel si puedes dibujar directamente tu cara? Me parezco un lindo gatito. Solo necesito un par de detalles más. Yo también me parezco un gatito. ¡Miau, soy mejor que nadie! Yo soy la única que he pensado en conseguir un espejo aquí. Con esto definitivamente me saldrá mucho mejor. El espejo no va contra las reglas, ¿verdad? La victoria está en mi bolsillo. Chelsea no puede dibujar. ¿Y Mari? Vaya, usar un espejo va contra las reglas. ¿No te da vergüenza? Chelsea, mira. ¡Oye, no es justo! Tenemos que darle una lección a Mari. Hay que quitarle su maquillaje. Mari, ¿estás lista para una ducha? Aquí tienes. No, ¿por qué hacen eso? Podría haber ganado. Sí, exacto. Samantha también pinta muy bien. Entonces no podría ganar el gatito. Tengo que arruinar su maquillaje también. Samantha, tu pintura está manchada. Déjame ayudarte. Oh, gracias. Qué buena amiga. Listo. Mucho mejor. Muchas gracias. Chicas, muéstrenme sus caras. Veamos quién ganará. Mari, no entiendo qué estás intentando hacer. Ni siquiera el gato puede ver ese horror. Samantha, ¿por qué estás pintada de pirata? Oye, Chelsea. Sí, te engañé. Aprecié mi maquillaje. Bueno, tendré que darle la victoria a Chelsea. Sí, ahora este bebé es mío. ¡Ah, no! ¡Chu! Oh, no, parece que tengo alergia a los gatos. Está bien, no pasa nada. Ahora el gatito está en manos seguras. No, es mío. Ups. ¿Estás bien? Tienes que ir a curarte. Como el último premio fue tan genial, este puede gustarles menos. Lucharán por un pescado. Además, esta vez tienen que dibujar con salsas. Será más difícil, pero no lograrán. El tiempo empezó. Por supuesto. Todo irá muy bien. Dibujar con salsas es divertido. Y delicioso. Oye, ¿qué estás haciendo? Oh, lo siento. No fue a propósito. Está bien, está bien. No me molestaré. Debe ser divertido dibujar con salsas. Son tan geniales. Se ve muy bien. El ketchup es una buena pintura. ¡Oh, sí! Creo que la salsa de queso es bastante brillante. Así que con su ayuda puedo hacer un dibujo genial. Oh, se acabó tan rápido. Pero no importa. Todos son muy coloridos. Así que cualquier salsa me ayudará a pintar. Vaya, no pensé que pintar con salsa sería tan divertido. Oh, no. Todo el mundo está pintando bien. Yo también tengo que hacer algo. También quiero un hermoso dibujo. Las salsas huelen muy bien. Probablemente también sepan bien. ¡Qué sabrosos son! ¿Para qué pintar si las salsas son geniales? ¡Muy sabroso! No entiendo cómo puedes comer esas salsas. ¡Oh, no! Estrofé mi dibujo. Con estas tontas cajas. Está arruinado. ¡Oh, no! Me comí todas mis salsas. Ahora no tengo nada con qué dibujar. Pero está bien. Puedo robar el dibujo de Samantha. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme sus dibujos. Mientras Mari muestra su dibujo, me llevaré el dibujo de Samantha. Bueno, hoy no es tu día, Mari. El dibujo está muy mal. El de Chelsea me gusta mucho más. ¡Buen trabajo! Samantha, ¿y tú qué estuviste haciendo? ¿Crees que puedes quedarte sentada sin hacer nada? ¿Y no obtendrás pescado? ¡Muy mal! ¡Felicidades, Samantha! ¡El pescado es tuyo! Es culpa de Chelsea. No comeré tanto pescado crudo. Tengo una idea. ¿Por qué debería comer pescado crudo si puedo cocinarlo? Es una gran idea. Y siempre llevo un quemador conmigo. Oh, Chelsea, lo siento. Puede casualidad. Aquí vamos. Con la ayuda de este quemador convertiré el pescado horrible en un delicioso manjar. ¡Es muy simple! Eso es todo. ¡Deseenme buen provecho! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchos videos divertidísimos. ¡Nos vemos pronto, gatitos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.